Pues la escuchaba y de repente en una, le pongo en el radio, yo tenía 18 años de edad y se oye un conferencista que yo no, yo sabía de los libros porque yo ya estaba leyendo muchos libros, pero yo no sabía que hablaban en público, en aquel tiempo no había redes sociales, esas cosas, no, no, no las veías. Y de repente una persona empieza a hablar y decir, hola que tal mis queridos campeones, les habla Alex Day, así hablaban, les voy a enseñar como alcanzar el éxito en la vida mis queridos campeones, así hablaban, que no me vean, que no me vean, no, lo digo con todo el amor y cada día. Y yo, campeones, si van a mi seminario, yo les prometo mis queridos campeones, que les va a cambiar la vida, así, y si no les cambia la vida mis queridos campeones, yo les regreso el 100% de su dinero. Y yo, oye, ¿soy regio? ¿soy regio?